Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares con la conducción de Mimi Pechenino y Roberto Crovela. La verdadera historia, ¿quién quiere oír que oliga? No es que van las palabras, no es que van las palabras. Creando el micrófono solo y cortando las cámaras es mejor la conexión. Si se puede... Vamos al aire. Estás muteada, Mimi. ¿Estamos bien? Necesito saber si se me escucha. Sí, ahora sí, arranca. Bueno, listo, arrancamos entonces. Buenos días, consejeras y consejeros de la provincia de Buenos Aires. Un día muy particular, un jueves muy particular. Bueno, va a ser Roberto el que va a arrancar con esto. Vamos, Roberto, todo tuyo. Sí, buen día a todos. Buen día a todos los consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires, a los que nos escuchan habitualmente, a los directivos que hoy nos acompañan. Y un día, como vos decías, muy especial, hoy me puse la camiseta de Argentina, porque es lo que siento hoy, en homenaje a nuestro gran, querido, extraordinario futbolista, Diego Armando Maradona. Aquel que supo darnos la felicidad, el hombre que es del pueblo, digo, el hombre, ayer escuchaba frases que decían, se murió el fútbol y para alguna generación se ha muerto el fútbol. Cuando nacimos viendo a Bochini, a Alonso y pensábamos que no iba a haber jugadores más de esa naturaleza, de repente apareció Diego Maradona atropellando el mundo, llevándose el mundo por delante él solo, llevando a Napoli campeón, él con diez jugadores más y haciendo maravillar al mundo con la pelota y haciéndonos vibrar a nosotros con los tobillos hinchados y jugando al fútbol con pasión, con amor y entregando el alma por esa camiseta argentina. Bueno, así era Maradona, Maradona era el pueblo, Maradona era ir a estar al lado de la gente, saludar a Fidel, a Chávez, estar con los que él se sentía identificados y enfrentarse al gran poder que era la FIFA, que era la AFA y que era inclusive quien hasta hace poco fue presidente de la nación Macri, ¿no? Cuando era presidente de Boca y hasta el último momento se enfrentaban porque había un tema ideológico en el medio y un tema de sentimiento. Y así lo expresaba Maradona, por eso Maradona es el pueblo, Maradona es nuestro, Maradona es eso, Maradona aparte de ser la mano de Dios, la alegría que nos dio. Yo estoy mirando, tengo el televisor acá encendido y la cantidad de gente que hay en el velatorio para despedirlo. Yo era muy chico cuando murió Perón, pero tengo alguna imagen de recuerdo, no quiero comparar cosas que... Pero la verdad que la imagen que se ve es algo impresionante. Y nada, dos o tres frases como para ya empezar en el programa, darle la posibilidad a los directivos que hablen. Nuestro querido Barrilete cósmico, la famosa, la pelota no se mancha, y me cortaron las piernas, digo, son frases de Maradona y la del cartonero Baez, que esa va a quedar también cuando discutía con Macri, ¿no? Nada, Maradona, querido, hasta siempre, estás en nuestros corazones, nuestro más sentido homenaje en este programa y en tu despedida, que no es despedida, porque en cada cancha y en cada fútbol y en cada pelota que veamos rodar, te vamos a ver a vos. Abrazo al cielo, Barrilete cósmico. Bueno, la verdad que la noticia ayer fue un bombazo, ¿no? Cuando estábamos escuchando decían, estamos tratando de confirmar la peor noticia, bueno, uno ya se imaginaba cuál era la peor noticia, pero era total, absolutamente increíble que fuera así. Como mujer, obviamente tanto, tanto no soy aficionada al fútbol, pero lo de Maradona supera absolutamente el tema futbolístico, fue el que nos llevó a la gloria en el 78, yo recuerdo que salimos todos a la calle a festejar, en el 78, estoy diciendo cualquier cosa. En el 86, exactamente, en el 86, en el 86 salimos todos a la calle a festejar y fue de una fiesta que nos quedó, éramos jóvenes todavía, y nos quedó muy presente. Después, su vida como hombre fue un derrotero tan loco, tan loco, que nunca logró empañar la gloria que nos había dado, así que, digo, como Argentina, por supuesto que es una pérdida enorme, y además tan joven y tan increíble, había superado tantas cosas. Bueno, a ver, hay que seguirnos, Roberto, ya tenemos a nuestros directivos presentes, así que, bienvenido, bienvenido, ¿Fabio o Flavio? Fabio, 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 Fabio. Yo te tenía como Flavio, Fabio, muy bien, bienvenido, Fabio, Fabio es de Mar de Ajoz, se están preparando para ver lo que va a ser esta temporada. Hay otro Fabio en la costa que fue consejero también, que hoy está jubilado, Fabio Miranda. Bueno, tenemos, bienvenida, Vilma. Vilma es de nuestro querido distrito de Benito Juárez. Benito Juárez es un distrito que lo llevamos en el corazón, Vilma, te cuento. Hola. ¿Qué tal? Hemos sido siempre muy bien recibidos. Yo hago la presentación y después Roberto continúa con todo lo demás. María del Carmel. María del Carmel es vecina, es de Urlinga, así que es vecina mía, yo soy de Saengó, estamos ahí pegaditos. Y está entrando y saliendo, entrando y saliendo, que no sé si tiene problemas de conectividad, pero entra y sale Beatriz de Pehuajó. Así que, bueno, he hecho la presentación formal de cada una, ¿no te funciona el audio? Beatriz, ¿vos nos escuchás a nosotros? No, está entrando y saliendo. Bueno, Robert, mientras tanto vos arrancamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los directivos de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires que hoy nos acompañan. Y un saludo a Julita, que no la saludamos hoy. Hola Julita, nuestra operadora, que siempre está atenta con nosotros. Bueno, vamos a empezar, si les parece, con Vilma Espinosa, directora de la escuela primaria número 18 y una escuela de adultos 702 de Benito Juárez. Vilma, bienvenida, que nos cuentes, no sé si la escuela que vos estás es una escuela rural o una escuela urbana, que vos nos cuentes cómo están llevando esta pandemia. Si ustedes ya están todos en el dispo, ya habían empezado las clases presenciales con anterioridad al que nos habilitaran al AMBA. Y seguramente estarán ya haciendo con los últimos años, no sé si entregaron ya protocolo y proyecto institucional como para ir trabajando. Y si ya iniciaron, que nos vayas contando un poquito todo eso para ver cómo nosotros nos orientamos y nos trasladamos a Benito Juárez. Y de paso saludamos a todos los vecinos y a nuestro querido intendente de ahí, a Julio Marini. Le mandamos también un abrazo. Bueno, hola, hola a todos. Bueno, nosotros acá en Benito Juárez empezamos a trabajar hace más o menos unas dos semanas en relación a los protocolos de trabajo para el regreso seguro a las clases presenciales. En este momento nos encontramos abocados al trabajo de organización, tanto de manera virtual como presencial, del acto de cierre del ciclo lectivo. La mayoría de las escuelas primarias del distrito estamos abocados a esa actividad, digamos. Estamos en una instancia de distanciamiento. La verdad que los tiempos pasan muy rápido, las semanas vuelan. Pero creo que más o menos hace dos semanas que estamos en situación de distanciamiento social. ¿Con los últimos años lo están haciendo, Vilma? Nosotros todavía presencialidad no hemos tenido. En la última jornada institucional que se realizó a fines de octubre, creo que fue a fines de octubre, sí. Cuando trabajamos el plan jurisdiccional de represo seguro, teníamos la posibilidad de realizar actividades socioeducativas con los alumnos. Entonces, dentro de las actividades socioeducativas, lo que pensamos fue el armado y trabajo en el acto de cierre del ciclo lectivo. Todavía no hemos tenido actividades de presencialidad. Estamos trabajando para el acto y estamos acondicionando la escuela, digamos, para el ciclo lectivo 2021. Bien, 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 bien. Y dentro de ese trabajo que están haciendo, en el medio, nunca dejaron de dar clases de forma virtual y a través de entrega de material pedagógico que viene de naciones y de provincias. ¿Cómo desarrollaron eso y cómo estuvieron en la entrega de los módulos alimentarios? Bien, bueno, nosotros nos organizamos. Con respecto a los módulos alimentarios, la escuela se organiza, organiza las entregas cada 15 días. Generalmente las fechas, hay un acuerdo distrital donde se entregan generalmente en la misma fecha. Así que realizamos la entrega de módulos alimentarios. El 20 de noviembre fue la última entrega y la próxima la estaríamos realizando seguramente la semana que viene, los primeros días de diciembre. La verdad que con respecto a la entrega de módulos alimentarios se ha desarrollado bien. También nosotros, Escuela 18, tiene una matrícula de 105 alumnos, de los cuales 70 reciben el módulo de alimentos. Así que hemos trabajado, digamos, de manera conjunta con Consejo Escolar para poder ir ajustando, digamos, la mercadería que llega a las necesidades de nuestra matrícula. Porque muchas veces de una entrega a la otra, de una entrega a otra, se incrementaba el número y había que tener en cuenta muy bien las cantidades para poder realizar las solicitudes de mercadería. Así que lo hemos podido llevar adelante de manera óptima. Bien, bien, bien. Tengo una pregunta, Mirna. Y tienen adultos también, ¿no es cierto? Sí, yo trabajo en la Escuela Primaria de Adultos 702, que funciona en la unidad potenciaria número 37 de Villa Cacique. Correcto. Y decime, ¿con respecto a adultos también hubo continuidad a través de la red? Sí, sí. ¿Qué sería para, perdón? ¿A través de qué? Continuidad pedagógica. De la misma manera que hicieron con las otras pandemias. Sí, 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 sí. Nosotros, este, en la escuela funciona dentro de una unidad penitenciaria. Desde el primer momento que se determinó la pandemia y la suspensión de clases presenciales, no pudimos ingresar al penal, ¿sí? Así que, este, la continuidad pedagógica estuvo siempre mediada por cuadernillos impresos. Nosotros nos organizamos enseguida y empezamos a trabajar coordinando con el coordinador educativo que tiene el servicio en cada institución. coordinamos las acciones para la entrega de los cuadernillos impresos. Sí, sí, sí. Al principio, los realizábamos en nosotras, imprimíamos todo. Nosotros, la escuela es de reciente creación, se creó el año pasado, en el 2019, así que, este, es decir, la escuela funciona desde el 2004 en la unidad penitenciaria. Pero, se independiza y se crea la escuela 702, en contexto de encierro, en octubre del 2019. Nosotros, hasta esa fecha, éramos una extensión de una escuela de Juárez. Así que, bueno, por lo tanto, no, no, actualmente no teníamos, no tenemos cooperador y demás, así que, es todo, digamos, como para reencauzar. ¿Cuánto hace que sos directora de la escuela esta de adultos? Desde diciembre del 2019. Bien, ¿y cómo es tu experiencia con este trabajo en el servicio penitenciario? La verdad que no, yo me quedé sorprendido porque no sabían que había una escuela de adultos funcionando desde el Estado provincial dentro del servicio penitenciario. Entonces, bueno, me generó de dudas. ¿Ustedes tienen clases presenciales dentro del servicio? ¿Lo hacen a través de virtualidad? ¿Cómo es el traslado de ustedes hacia ahí? ¿Cómo es el trato? Bueno, un poco, que nos contés tu experiencia, ¿no? Bueno, hoy, este año, como les decía hoy, ¿no? Nuestro acercamiento a los alumnos es a través del papel, ¿sí? Es a través de los cuadernillos impresos. Porque, por cuestiones de pandemia y demás, se decidió en su momento que los docentes no podíamos ingresar al penal. O sea, no podíamos tampoco ingresar a la escuela a entregar los módulos, los cuadernillos impresos. Así que siempre fue mediada por el coordinador educativo y fue a través de los cuadernillos impresos. Nosotros nos ordenamos en su momento en entregarlos una vez por semana y nos dimos cuenta que era mucho una vez por semana porque, al estar tan mediada toda la situación, nos llevaba un poco más de tiempo. Entre que nosotros estábamos en el penal, las actividades eran repartidas, las tenían que enviar pabellón por pabellón y demás. Entonces, después lo definimos cada 15 y actualmente estamos más o menos en cada 20 días. Porque hay muchas situaciones que demoran un poco más el proceso. Seguro. ¿Cuál es la matrícula, Vilma? Nosotros en la escuela del penal tenemos 119 alumnos. Ah, mirá, un montón, ¿eh? Debe ser la escuela de adultos que mayor matrícula tiene, ¿eh? Porque por lo general, viste, las escuelas de adultos y más, esta es adulto de nivel primario, las 700. Claro. Por lo general no son tan numerosas, hay que irlos a buscar. No sé, seguramente después nos van a contar los compañeros del Conurbano, pero nos pasa eso acá. En el tema de adultos y más de nivel primario, lo tenés que ir a buscar. ¿Qué te parece, Mimisi? ¿Qué agarramos? ¿La ruta 3? ¿Y después cuál agarramos? Para irnos a Mardiajó. Vamos a Mardiajó. Vamos a Mardiajó, que ahí hicimos muchos encuentros de cierre de año, lo hicimos en el Cineteatro de ahí de Mardiajó, hicimos un gran encuentro provincial y nos hemos comido unos buenos asados también y nos han invitado. Eso va por otra parte. Así que, Fabio, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación y sumándome a las palabras tanto tuya, Roberto, como la de Noemí, por lo de Maradona, el más grande de todos. Un caudillo, un caudillo en la cancha y un caudillo con el pueblo, como vos hiciste referencia en algún momento, tal cual, siempre de nuestro lado. Da igual, es así. Fabio, ¿cómo está? ¿Cómo estamos el clima allá en Mardiajó? Contanos primero cómo están para recibir a los turistas, fíjate que llega esta época de verano, del solcito que ya empieza, y con Mimisa queremos ir a la playa. Sí. Sí, sí. En el mes de noviembre se permitió el ingreso de quienes tienen domicilio en la costa, en el partido de la costa, y a partir del primero de diciembre, ya pueden ingresar turismo en general. Bueno, se están elaborando, construyendo, socializando los distintos protocolos, ya sea para los distintos ámbitos, ¿no? Los restaurantes, departamentos, hoteles, playa, y bueno, se está organizando. Hemos recibido las últimas dos semanas bastante turismo. O sea, gente que es del lugar, que tiene domicilio, no domicilio, que tiene vivienda en nuestra zona. Además, fue el fin de semana largo y ayudó al clima. Y un muy buen número. Así que estamos a la expectativa de que, bueno, de que si bien la temporada puede extenderse, es decir, puede extenderse a diciembre, enero, febrero y marzo. Siempre el fuerte es enero y febrero, pero bueno, está a la expectativa de que eso ocurra, por lo menos en... ¿Ya los lugares de comida están abiertos? ¿Los lugares de comida están abiertos? Están haciendo apertura, sí, sí. La mayoría están en eso, están haciendo apertura de sus comercios. Con los protocolos adecuados y todo. Bueno, decirle que no suban mucho los valores, ¿viste? Porque me parece que algunos estuvimos averiguando por algunos lugares de la costa, se están avivando en los precios. Decirle que tienen que ser prudentes. Si nosotros queremos ir unos días ahí, nos vamos a ir a... Si no, nos vamos a tener que llevar la comida de acá. Llevamos la comida de acá, vamos al super o al comerciante vecino, nos llevamos frisado y lo volvemos a guardar allá. No, vamos a recibirlos muy bien. Vamos a recibirlos. Bueno, Fabio, contanos vos cómo están trabajando ahí en la costa. También Fabio es director de la escuela primaria número 8. ¿Qué cantidad de matrícula tenés? ¿Cómo están trabajando con la virtualidad? Si ya tienen algún proyecto presentado para trabajar en la presencialidad. Bueno, un poco el desarrollo de lo que fue este año tan atípico, tan anormal, como nos acostumbramos a esta normalidad distinta. Sí, en este contexto extraordinario de pandemia, la escuela siguió sosteniendo sus dos roles fundamentales. El comunitario y solidario por una parte y el que tiene sentido de ser de las instituciones educativas, que es el pedagógico. Hemos llevado adelante los dispositivos del servicio alimentario del Estado, la entrega de mercadería a las familias, en donde han participado los equipos de conducción, docentes, los trabajadores auxiliares de la educación. Y hacer un acompañamiento y un agradecimiento enorme a los miembros de cooperadora, que también se sumaban a este dispositivo. Lo cual es un trabajo en equipo para valorar y destacarlo. Y con respecto a lo pedagógico, hemos mantenido dos formatos, tanto el virtual como también el acompañamiento a través de la entrega de módulos en un principio y luego los cuadernillos enviados por Nación. La entrega de mercadería era una oportunidad para encontrarnos con las familias y poder brindarle esos cuadernillos o esos módulos de trabajo, además del módulo alimentario. Y también era una oportunidad para poder obtener datos actualizados, porque en esas planillas se registran los domicilios y los teléfonos. Estas planillas pasaron a ser un insumo fundamental al momento de las reuniones de equipo escolar básico, donde nos reunimos el docente de la sección o los docentes de la sección de los grados, miembros del equipo de orientación escolar y el equipo directivo. Cuando un alumno perdía el vínculo con su docente, podíamos rescatarlo a través de la obtención de ese dato, de ese teléfono, porque quedaba actualizado, quedaba el último teléfono de la familia. Entonces, hemos trabajado con ese insumo en la mano en las reuniones de equipo escolar básico. Y también aprovechamos el tiempo para poder refaccionar la escuela, para hacer trabajo de pintura, en el marco del programa Argentina Unida por el Trabajo y la Educación, un programa articulado entre Nación, Provincia, el Consejo Escolar y también la gestión municipal de Cristian Cardoso, el intendente de nuestro partido de la Costa. ¿Cómo es esa articulación, Fabio, y esos trabajos de infraestructura que están llevando a cabo para los vecinos que están escuchando y no saben cómo se financia, cómo se llega a refaccionar la escuela y cómo llega a este programa de trabajo de pintura en las escuelas? Sí, ese es gestionado desde la Nación, un programa que precisamente entra desde el Ministerio de Desarrollo y de Trabajo, articulado entre ellos, y bueno, de ahí baja a provincia, de provincia a Consejo Escolar y a municipio. Participan agentes de los movimientos sociales, en el trabajo, en la obra, como mano de obra. Las cooperativas de trabajo serían, las cooperativas de trabajo que están reconocidas por Nación. Sí, sí, y lo hicieron de una manera tan responsable, incluso algunos de ellos me decían cuando terminaban los trabajos de pintura, decían, lo hicimos con mucho amor porque nosotros fuimos alumnos de esta escuela. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es eso, que se le da el trabajo a gente de la comunidad, del mismo barrio, de la misma zona, y trabajaron realmente con mucha responsabilidad y con ganas en la escuela, hicieron unos trabajos extraordinarios. También, no solo en la pintura, sino también en la refacción, colocación de membranas de techo, bueno, varias refacciones, trabajo de canaleta, limpieza, hicieron unas cuantas cositas. ¿Eso lo hicieron a través del Consejo o a través del programa también? Sí, articulados, articulados entre todos estos actores. Sí, sí, Consejo Escolar, la municipalidad y los movimientos sociales. O sea que ustedes, si tuvieran que iniciar las clases mañana, vamos a suponer, mañana aparece la vacuna, y el lunes tienen que empezar las clases, ¿estarían en condiciones de iniciar las clases porque las instalaciones están adecuadas para el comienzo? Sí, estaríamos en condiciones, sí, sí, estaríamos en condiciones de dar apertura a las clases presenciales. Sí, sí. Bien, bien, bien. Con respecto a la continuidad pedagógica, hemos aprovechado cada programa que se ha creado, que se ha generado. Hemos aprovechado intervenciones, por ejemplo, del Este, que es un equipo focalizado territorialmente y educativamente para la emergencia, al cual aquellos alumnos pedíamos la solicitud de su intervención vía jerárquica de situaciones de vulnerabilidad de derechos. ¿No? Aquellos alumnos que perdían el contacto con la escuela, el Este intervenía. Lo mismo, tenemos docentes del Piedas, que están a cargo de una sección muy numerosa, entonces acompañan a la docente maestra de grado. Así que aprovechamos también, tenemos dos del Piedas, y actualmente también tenemos ATR, ¿sí? Acompañamiento a las trayectorias y la vinculación. También, para poder intervenir en aquellos alumnos, hemos conjuntamente pensado, por ejemplo, en este caso, asistir a alumnos de sexto año, que son los que dan finalización al ciclo lectivo y que iniciarían la secundaria el próximo año. Bueno, estamos trabajando, acordando trabajar con ellos, acompañarlos. Es decir, esta ATR se dirige al domicilio para acompañar a las familias, acercarle los cuadernillos y luego ir a buscarlos, y tener un contacto, ya sea telefónico o también visita personal al domicilio, para poder lograr fortalecer el vínculo con la escuela. Para aquellos alumnos que de alguna manera lo habían interrumpido, poder, otra vez, brindarle la oportunidad de tener la continuidad pedagógica. Más allá de que la responsabilidad siga a cargo de los docentes, ¿sí? Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y nos volvemos a la zona oeste? Vamos por la vecina. Vamos por la vecina. Yo tenía una pregunta más para Fabio, porque por ahí después vamos a tener que ir a la tanda, si después hablamos tranquilo con la compañera de Urlingan, la directora, ¿te parece? Le hago una pregunta más sobre la ATR. Y entró Beatriz también, así que las tenemos a las dos. Bien, a Fabio otra pregunta más, primero es mandarle saludos a Marina, una gran compañera que trabajó muchos años con nosotros, que sigue trabajando, un abrazo a Marina. El tema de la ATR, de la revinculación, ¿lo están trabajando con docentes del programa de Piedaz y además con alumnos del Instituto Superior o lo están haciendo con docentes de algún otro programa? No, con alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica. Sí, sí. Ellos son los de Piedaz, la mayoría ya tienen algún trabajo o están a cargo de algún trabajo que están realizando. Entonces, estos ATR que han ingresado, son los últimos que han ingresado en este programa, articulamos con ellos, con los docentes, el equipo directivo y estos ATR para poder lograr esa vuelta del alumno a la continuidad pedagógica. Y, bueno, si me permite, un saludo a mis compañeros y compañeras de la Escuela Primaria Número 8 y a toda la comunidad educativa y también a Soles de Mayo, una agrupación. ¿Dónde está ubicada la Escuela 8? En Mar de Ajo Norte. Se llama Coronel José Félix Bogado, en homenaje al Coronel Paraguayo que acompañó al General Don José de San Martín en toda la campaña libertadora. Y más fue uno de los pocos granaderos que regresaron a Buenos Aires. Se lo hizo en homenaje a la comunidad paraguaya que fue la que inició los trámites y luego trabajó en la escuela, levantando las paredes, colocando las puertas, las ventanas. Esta comunidad paraguaya que empezó, digamos, fueron los fundadores de alguna manera de la escuela, entonces en homenaje a ellos es que en la imposición del nombre se le dio este Coronel José Félix Bogado. Bueno, vamos a ir a nuestro corte musical que hoy va a ser muy especial y después retornamos con los saludos y con los dos participantes docentes que nos están faltando. ¡Vamos, Julita! En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar, de Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. ¡V diligente! ¡Grande, bien! ¡Grande! ¡ Baş el más grande del mundo! En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debutó, parado, parado La noce porque corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo A cruzar los ojos por ser mejor, por no venderse jamás A cruzar los ojos por ser mejor, por no venderse jamás Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó una banca mujer de misterioso sabor Y prohibido placer en su hábito deseo Dios salió otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó, parado, parado La noce porque corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo Olé, 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 Diego, Diego Es el grito que más se ha escuchado desde ayer en nuestro país y en el mundo Porque la verdad que no solamente hemos sido nosotros El mundo ha reaccionado ante la pérdida de Diego Ni hablar de Italia, ¿no? Que también estaban muy consternados Bueno, continuamos, Roberto Yo sé que vos tenés saludos Vamos con los saludos Bueno, Shilda, un abrazo a todos Shilda, la compañera de Tres Lomas Mirta Ibáñez, Juan Carlos Dolores Trini Barbieri, Marcelo Meijides Patriz Zacarías, Magdalena Martínez Wanda Reyes Pensé que iba a ser Wanda Nara, mirá Andaría de Vega Glenda Shields, la compañera de Sarmiento Un abrazo, Shilda Soles de la Costa de la Valle Rubén Pascualino, Tomatis Carlitos Miguel Tomatis de Navarro Roberto Mónaco, José Milione, Claudia Rocha Gómez Diego, Marina Nopi, que ya le habíamos mandado saludos Horacio Urcade, Mariana Balbi Nuestra compañera también de Luján Mariela Peniche Adriana Manopela, Raúl Castro Norberto Bejarano, Marta Fleitas Majo Barrio Nuevo Un abrazo grande, Majo de Merlo Gladys Morales de Pehuajó Cecilia Marqueda, Silvia Rotarós Laura Ledema Tenemos algunos más, pero Debemos darle tiempo a nuestras Directoras que hoy se acercaron a nuestro programa Y de Me faltó tu hermana Viste, faltó Marcela hoy Se ve que Marcela hoy Me parece que Se habrá acostado tarde ayer Se habrá acostado tarde Cuidado, Román Mirá que si le aportamos a Marcela Cuidado, ¿eh? Sonamos, sonamos Capaz que no llegó a escribir hoy, viste Bueno, veníamos a la zona oeste María del Carmen De Urlingan De Urlingan Que les mandamos un saludo A Jorgito Verón Y a Juanchi Zabaleta Por supuesto, ¿no? Por supuesto Por supuesto Bueno, María del Carmen Ya sabes de qué se trata Entre otros Tengo otro saludo para Urlingan Un mandato cumplido Ah, sí, 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 sí Gastón Sí, sí, Gastón Gastón Mancilla Gastón Mancilla Un abrazo, sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno María del Carmen Todo tuyo Expresate Contanos cómo estás trabajando En el distrito Gracias Bueno No es fácil Después del tema que pusieron La verdad que Conmovida con esta noticia No quiero Dejar de decir Que el Diego Fue un gran defensor De la escuela pública Siempre lo dijo Y por lo que escuché Él estaba a favor De este aporte solidario Único También Entonces creo que Esto habla Mucho de De quién era el Diego ¿No? Es una gran pérdida Es una gran pérdida Para todos En lo que representa El Diego Para Para el pibe del barrio Para el pibe De la escuela De la que nosotros Creo somos Los directores Bueno Yo soy directora De la escuela 13 De Urlingan Una escuela Donde todas nuestras familias Son todos Familias trabajadoras Familias con Con muchos chicos Bueno Como todo Esto Nos sorprendió En marzo Nosotros dijimos Bueno Será una Contingencia pedagógica Que está Preparada Como cualquier escuela Para 15 días Bueno Y los 15 días Se fueron transformando En 15 más Y ahí Obviamente Tuvimos que Empezar a acomodarnos A repensar A ver cómo Llegábamos a todas Las Los alumnos Porque obviamente Había alumnos Que Familias Que no contaban Con la conexión O había un solo celular Donde hay 3 o 4 chicos Se dificulta La virtualidad Donde no hay una conexión A wifi También Se dificulta La conexión Bueno Entonces Hubo que repensar Yo creo que Si la pandemia Nos dejó Algo bueno Fue que Aprendimos a trabajar En equipo A ser solidarios Y a saber Que solo No nos íbamos A salvar Y También Nos acercó Mucho A las familias Porque tuvimos Otro contacto Nosotros Armamos Nuestra aula Virtual Era un grupo De whatsapp Quisimos hacer El zoom Se hace Pero a veces No es tan fácil Porque obviamente A veces Todos los celulares No disponen No pueden bajar Esa aplicación Entonces Recurrimos Los docentes A la videollamada Entonces cada docente Tiene La sección Y yo estoy En todos los grupos O sea que cada papá Tiene mi celular Y eso me hizo Conocer Me hizo conocer Poder participar Y bien Tuvimos que ensayar Estas nuevas formas De aprendizaje Obviamente Que nos quedaron Algunos chicos En el camino Pero como dijo El compañero Fabio Junto al equipo De orientación Pudimos Dentro de las posibilidades Que había de acercarse De conectarse Acudíamos Al Al almacenero Al quiosquero Al vecino Cuestión de Tender redes Lazos Y que ese chico Esa familia Volviera a la escuela Así fue Y creo que Hasta ahora Hemos podido Estar con todos Con unos más Con unos menos Obviamente Pero se hizo Se hizo mucho Y Bueno Nos estamos preparando Para el regreso Seguro Como decía La compañera También por ahí Estamos preparando La Lo de sexto Que va a ser La primera Revinculación Que vamos a tener Nuestro distrito Estaba en rojo Ahora pasamos A luz amarilla Entonces Bueno Se puede ver esto Y creo que Como por ahí Preguntaste Si tuviésemos Que empezar Mañana La escuela Nuestra escuela Estaría En condiciones Acá hay una Gran gestión Del municipio Estuvo presente En todas las escuelas Desde Desde que comenzó Esto Aportando Todo lo necesario Para los Material De limpieza El SAE Nosotros Nuestra escuela Es con comedor Y teníamos Un cupo De 190 Alumnos ¿Sobre qué matrícula? De una matrícula De casi 260 Entonces El intendente Juan Muy bien Porque hay una Gran gestión De él Dijo que Para todos Los alumnos Iba a ser igual Entonces Un mes Se hizo Con esos 190 A los 15 días El SAE Fue para todos El módulo De mercadería Fue para todas Las familias Igual Más allá De que si tuvieran Encriptas O no En el comedor O sea Que toda la familia Cada alumno Recibe el mismo Módulo De mercadería Y María Carmen Esos módulos De más Que De 190 A 260 Te estuvieron Faltando 70 ¿Lo financió El municipio Con el fondo educativo? El municipio Está a cargo Del SAE En Urlingan O sea ¿Y los 70 restantes Lo financió Él El municipio Con el fondo educativo? Sí Creo que sí O sea Cuando se tercerizó El sistema Del SAE Urlingan Fue uno De los Distritos Que se hacía Cargo La municipalidad Claro ¿Y ustedes Arman los bolsones También Como hacen En el resto De los distritos O te viene armado No, lo arman Ustedes con el personal Docente Auxiliar Toda la comunidad Educativa No, solamente Los auxiliares Y los docentes La verdad Que acá Los auxiliares Han trabajado A la par Por eso es que digo Que se formaron Equipos No había Distinción De quién Era auxiliar Docente El docente Preparaba El bolsón Junto al auxiliar Y el auxiliar Entrega Junto al equipo De conducción Que eso lo hacemos Nosotros Controlamos las listas Una vez que se aceitó Todo Porque todo Fue un aprendizaje Todo Fue un aprendizaje Aceitamos las listas Ahí pudimos También darnos cuenta Que nos faltaban A veces datos Actualizados Que era el teléfono Y la verdad Que los compañeros Auxiliares Han sido Una pata Fundamental En el funcionamiento En este engranaje Que es la Se hizo un gran Trabajo Desde La parte Directiva Docentes Y auxiliares Y el programa Piedad Que se incorporó Para que Toda esta Pandemia Se hiciera Más fácil De sobrellevar Y de acercarle Una ayuda A los chicos Y a la familia De las escuelas públicas Que tan necesitadas Estaban Me parece que fue Un gran trabajo Que se hizo Esto sirvió Para afianzar Esos lazos Entre los trabajadores Y entre la comunidad En general ¿No? Si, si Y las familias La verdad Que hay que hacer Un gran reconocimiento A las familias Porque No fue fácil Para muchas familias Tomar a veces El rol De enseñar De explicar Porque Es una realidad No es lo mismo La presencialidad Que Que la virtualidad No es lo mismo Y ahí la familia Tuvo que tomar Un rol Muy importante Y lo hizo Se acercó Preguntaba La verdad Que Bueno Se pudo Hacer Digo que siempre Falta Siempre falta Para hacer Pero Pero Estuvo La responsabilidad De todos ¿No? Auxiliares Docentes Equipo de construcción Y obviamente El Municipio Y Consejo Porque Consejo Estuvo siempre En cada entrega Nos aporta Todo lo que es Barbijos Máscara Cada entrega Viene un integrante De piedas Con Con la bolsa De todos Eso El alcohol En gel O sea Cada entrega Nosotros Tuvimos Lo necesario Para cuidarnos Así que Bueno Ahora Estamos Tienen las Respuestas Que necesitan Para que ustedes Puedan dar respuesta A los trabajadores Y a la comunidad Que se acerca Al establecimiento Ahí Nos está quedando Muy poco tiempo Poco tiempo Entonces Como Beatriz No pudo hablar Todavía Es una directora Que hasta ahora No habíamos tenido De una escuela De arte Queremos que En vez de preguntarte Que vos nos cuentes Cómo están trabajando Ahora Y más en el tema De arte Que es distinto Que no pueden estar Trabajando En el escenario En la parte Escénica Bueno Beatriz Sin que yo hable Sin que Mimi hable Contanos vos Para que te quede el tiempo Y nos cuentes Cómo estamos Con esa escuela Bueno Buenos días A todos Bueno La escuela de arte Es muy particular Por dos motivos Porque es una institución De nivel superior Del interior De la provincia Y además De la modalidad Artística Donde se hace Se hizo muy difícil Pensar la escuela Porque yo me encontraba Cuando tuvimos que pasar A la virtualidad Con la La respuesta De los profes De algunas carreras Como teatro Que me decían Y yo cómo hago Ahora Nosotros tenemos Profesorado En teatro Profesorado De artes visuales Orientación Pintura Y escultura Diseño gráfico Que también Que es tecnicatura Y también Tiene la opción De profesorado Y fotografía Y bueno Son todas carreras En las que Se hace muy difícil La continuidad Los institutos Superiores Del interior Creo que los institutos Superiores Han sido bastante Castigados Durante la gestión Anterior En general Pero En particular Los del interior Porque A veces es difícil Comprender Desde los grandes centros Y las grandes Concentraciones De gente Que nuestros institutos No tienen Un volumen De estudiantes Para colmar Las aulas Con 40 estudiantes 30 estudiantes Entonces a veces Es difícil sostenerlos Porque se nos exigen Algunas cosas Desde la matrícula Que en el interior Son diferentes Y a la vez Un espacio Para los estudiantes Que no se pueden Movilizar Para la gente Que no puede llegar Al conurbano O a los centros Urbanos Que tienen Universidades Para poder acceder A la educación Terciaria Nosotros vemos Ahora estamos En el dilema Dentro de un rato Tengo una reunión Con la jefa Distrital Con respecto Al acto Presencial O virtual Al acto De ingresados Y el año Pasado Sacamos El escenario A la calle Y tuvimos Media cuadra De gente En el acto De ingresados Porque viene Toda la familia Porque para Esos ingresados Así como Para muchas Familias A veces Está pasando Que estas generaciones Durante La década Anterior Al matrimo Fueron los primeros En acceder A la universidad De sus familias Para muchos De los chicos De estos pueblos Que nosotros Recibimos Son los primeros En tener un título Terciario Un título De nivel superior Entonces viene Toda la familia Y disfrutan Realmente De esa situación Y nos parece Medio difícil Poder decirles Que no Que no pueden venir Nada más que con uno O con dos Bueno Voy un poco A cómo se trabajó Logramos hacer Primero un pasaje De lo administrativo A la virtualidad Generamos Una oficina Virtual Trabajando Con todo el equipo Y a partir De ahí Abrir las puertas A lo pedagógico Porque necesitábamos Tener los listados De estudiantes Todos los datos Para poder Ver cómo acceder Vimos las alternativas Vimos libertad A que todos los docentes Hicieran el trabajo Siempre dentro De ciertos parámetros Pero en un principio A partir de todos Los medios Que cada uno Manejaba Entonces Está el Classroom Zoom Pero también Está el grupo De Whatsapp Está el mail Hay estudiantes Que participan De los Zoom Y otros que no Que se conectan Por Whatsapp Y que mandan Fotos de los trabajos Y de ese modo Hemos podido ir Completando El año Con actividades Inesperadas Inclusive Porque Hay una actividad Que es típica De las escuelas De arte De las instituciones De arte En realidad En el mes De octubre Todos los años Nosotros decíamos ¿Cómo vamos a hacer La semana de las artes? ¿No? Y surgió una vinculación Con la escuela De arte De San Nicolán La de Pergamino Y la de Chivilcoy Donde generamos Cada escuela Generó distintos eventos Y le pudimos ofrecer 30 eventos virtuales De las distintas especialidades A todos los estudiantes Y a toda la gente De la comunidad Que se pudo conectar Por otros medios ¿No? Y bueno Y surgieron vínculos Y nuevas experiencias Y nuevas posibilidades De conectarnos A futuro Mantenemos una interrelación También con nuestros directivos Un intercambio Porque bueno Seguimos sosteniendo Que los pobres Sí llegan a la universidad Sí llegan a la educación superior Y sí tienen que tener La posibilidad De recibirse De hacer camino En el interior También Reimiticar la educación Artística Porque De algún modo Ha sido El arte A través de sus Distintas expresiones Y de todo lo que La transmedia Nos permite Ha sido un poco El sostén psicológico De la gente A través de lo que Se expresó en las redes Todo empieza a pasar A través de Un montón de emociones Que se manifiestan A través del arte Y que a veces En la educación Formal Y obligatoria Está un poco Dejado de lado No se tiene en cuenta Todo lo que uno aprende A través del arte Todo lo que se podría hacer A través de esa integración Entre el arte Y las diversas disciplinas Y después Con respecto A nuestro edificio Bueno Estamos en un edificio Que tiene Muchos inconvenientes El Consejo Escolar De Pehuajó Realmente Nos acompaña Nos acompaña Muchísimo Nos viene acompañando Con el tema De mantener Tanques limpios Con todos los artículos De limpieza Nosotros Nos repartimos Bolsines Pero quiero destacar Especialmente El trabajo Del Consejo De Pehuajó Porque el Consejo Se ocupa Formando un equipo De trabajo Se ocupan Personalmente Los consejeros Junto con alguna gente Que colabora De armar los bolsines Y entregarles A las escuelas Los bolsines armados Y estar pendientes De que todos Estén equilibrados De que cuando hay Más requerimientos Hacer llegar Más bolsines Cumplir con las necesidades Y bueno También a través De consejo Querida Te voy a tener que cortar Y ya se nos terminó El tiempo Ya Bueno bueno Hacemos Una mejora Del edificio A través de Una gestión Del consejo Es lo último Y bueno Ojalá podamos Compartir Otro consejo Donde les pueda Contar más De nuestra escuela Seguramente Queridos Todos No tenemos Tiempo Ni siquiera Para el saludo Les agradecemos Muchísimo Que hayan Participado Con nosotros En este programa Seguramente No va a ser El último En otros Estaremos Conversando De otras cosas Roberto Tu despedida Muchas gracias A ustedes Muchas gracias A los que nos escuchan Todos los jueves Argentina unida Seguí cuidándote Gracias Diego Hasta el Comienzo Despacio Publicitario En Conexión Abierta Este medio